Bueno, pues otro ambiente diferente de feria. Vamos a ver con Alfredo Gómez, que nos va a hablar de sus carnes maravillosas, que es la especialidad, porque, bueno, aquí qué divino. Aquí estamos en los bajos de la sede del campo de fútbol, un sitio precioso, donde no hay problema para aparcar. Bueno, qué bien que estamos aquí, de verdad. Tan diferente, claro, a toda la bulla, estar allí de pie en las barras. Pues fíjate que ha sido para sentarse, estar a gusto. ¿Verdad, Alfredo? Sí. Que ya con los pies ya has reventado, molido. Venga, nos sentamos aquí. Muy bien, aquí muy tranquilito se está, las sombritas, a eso. Bueno, esto hace poquito a poquito que está abierto ya de vuestras manos, con varios socios, y que, bueno, pues dos mesescitos, ¿no? Dos meses llevamos aquí abierto. Y nada, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuándo se ve vuestra especialidad? ¿Cómo habéis pensado que se va a desarrollar? Bueno, este es un negocio que llevaba aquí 20 años, queremos ser continuistas, típico asador de barrio, con carnes de primera del grupo de los norteños, toques de la parrilla, platos generosos, precios económicos, y para que la gente disfrute, un ambiente familiar y comida mediterránea, y bueno, estamos intentando ver si lo hacemos bien y todo esto. Bueno, en verdad, este sitio es muy bonito porque está cerca del centro, está cerca de todo prácticamente, de la circunvalación, creo que es un sitio muy estratégico, ¿no? Y está aquí encima el campo de fútbol, que viene... El campo de fútbol en Marbella, que tenemos una vinculación con ellos muy especial y muy buena relación, y bueno, con los partidos, cuando vienen los equipos a jugar aquí, pues somos como un poco bar de ellos, y muy bien, vamos, muy bien. Estupendo, buen día, además de tapitas y eso, o sea, aparte de las carnes. Pues ahora mismo tenemos las carnes, pero en un futuro, pues queremos darle un toque a la carta, a cambiar, y pues tendremos tapas y cosas de estas, y platos nuevos, iremos mejorando y entrando. De momento, estamos siguiendo lo tradicional y lo que era esta casa, que era, sobre todo, basándonos en la parrilla, en la parrilla de carne. ¿Con qué horario vais a tener abierto? ¿Qué días? Pues, ahora mismo abrimos de 12 a 5, pero bueno, aquí no hay problema, luego se está bien. Los clientes se pueden quedar el tiempo que quieran, y luego de 8 a 12 de la mañana, bueno, hasta el cierre. Y en principio cerramos ahora los martes, pero estamos viendo, según nos diga el mercado, según veamos, a lo mejor abrimos todos los días. Vamos, 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 vamos. Se necesita el fresquito por la tarde, para venir a disfrutar de ella. Sí. Es que es una maravilla, calidad-precio, que lo vea. Y una muy buena, bueno, la temperatura sobre todo, que es muy agradable, y todo esto, y la gente, vamos. El cliente puede estar aquí lo que ellos quieran. Nosotros encantados de que se queden aquí, no hay problema, vamos. ¿Qué tal si nos presenta el parrillero? Que creo que tiene un parrillero aquí de sesión, ¿no? Claro que sí, parrillero estrella de la costa. ¿Qué es el parrillero? El parrillero es de origen marroquí, se llama Abdelgafur, pero todos lo conocemos como Cafur. Bueno, pues aquí lo vemos en Asiom, vamos a ver qué carnes, qué tipo de carnes son las que tiene puestas ahora mismo en la parrillera. Ahora tenemos entrecot, entraña, solomillo, cerdo rico, del bacon es el bélico, el choletón, mira, dos choletones ahí. ¿De dónde tienen estas carnes? ¿Dónde son? De España, currada de la vaca. Sí, son las carnes, son todas nacionales, la carne, y se la compramos a la empresa de los norteños, que es una de las más importantes del sector y una garantía de éxito. Bueno, y aparte, ¿qué es lo que más se piden los clientes en lo que se refiere a las carnes? ¿Qué es lo que más te piden los clientes? Pide, por ejemplo, presa, entrecot, mucho, ¿entiendes? Sí, el pollo sí, tenemos un pollo que es bueno. De todo, para todos los gustos, ¿no? Ya veo que es de todos los gustos. Y además, ahora que estamos con la operación bikini, esto ni engorda ni nada, esto es tolay. Esto es proteína pura. Lo que se hace aquí a la parrilla, pues no tiene ya ni grasa, o sea, es la grasa buena, no es la mala, y que es fantástico para cuidarnos, ¿no? Además, todo es materia prima, prácticamente se puede decir que es ecológica, y es muy saludable para el organismo, no tiene ningún tipo de producto químico, ni industrial, ni nada, todo esto es natural. Pero conocemos la carne de los norteños, y es una maravilla, o sea, con lo cual, si trabajáis con ella, éxito garantizado ya. Vamos a ver, lo vamos a intentar. Bueno, pues enhorabuena, vamos a probar nosotros también algo, ¿no? ¿Qué te parece, eh? Es una degustación aquí, seguro. Lo hacemos nosotros y la pasión de feria hoy. Exactamente, exactamente. Gracias, bueno, gracias al parrillero también. Muchas gracias por todo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias.